¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena. ¡Eh Macarena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!